El siguiente es el desesperado llamado de auxilio que hace una mujer que intenta salvar su integridad y la de sus 36 mascotas. Denuncia que su actual pareja la agrede y por eso quiere irse a toda costa de la casa, pero no sin sus animales. ¡Pirulo! ¡Mordisco! ¡Benito! ¡Chica! ¡Dónde está mi bebé! Pasemos a ver a los gatitos ahora. ¡Valiente! ¡Daniel! ¡Lucas! ¡Vicente! Siguen cada uno de sus pasos, todos son sus regalones y no se le olvida el nombre de ninguno a pesar de que Zulema tiene 19 gatos y 17 perros, 36 mascotas que para ella son verdaderos hijos que ha criado con amor hace años. Me levantan el ánimo con su fuego, me levantan el ánimo haciéndome cariño. A veces yo estoy con dolor de cabeza, estoy con depresión, ellos se me acercan, me hacen cariño, me hacen reír. Pero yo como con ellos de un solo plato, duermo con ellos. Amor que hoy está puesto a prueba porque Zulema está viviendo un verdadero calvario en su propia casa. Esta animalista denuncia agresiones y humillaciones diarias por parte de su conviviente hace más de 13 años. Ha aguantado un montón de violencia de distintos tipos por su animalito, cree constantemente que la Zulema la está engañando. He pasado físicamente maltrato y psicológicamente he recibido mucho maltrato y amenazas por mi cariño. Una vez también le dejó todo aquí morada la carita y ella se tapaba porque le daba vergüenza. No la dejaba cambiarse ni siquiera de ropa interior para evitar que estuviera con otra persona, no la dejaba bañarse. Estoy pasando peligro acá, yo no me siento tranquila como antes. Situación que Zulema quiere dejar atrás pero dice que no puede. Ella quiere a toda costa dejar esta casa para frenar la violencia que denuncia, pero no tiene un lugar donde ir con sus 36 pequeños. Ella no está dispuesta a dejarlos, aunque eso puede significar que corra peligro. Yo no los dejaría a ellos por ningún motivo. Si yo hubiese querido, yo me hubiese ido ya. He sufrido mucho por mis animales y si yo hubiese querido abandonar a ellos quizás me hubiese ido mucho hace tiempo, pero yo por mis animales no. Yo sin mis animales no me voy de aquí, así tendré que morir acá, pero sin ellos no me voy a ir a ninguna parte. Una decisión que muchos pueden considerar irracional, pero demuestra el profundo amor que esta mujer tiene por sus animales y que también se refleja en su crianza, todos esterilizados y bien alimentados. Yo me sacrifico, me he sacado la mugre trabajando por ellos. Desde el municipio de Independencia han estado pendientes del caso de Zulema y le ofrecieron una vivienda de emergencia, pero se hace casi imposible que ella se lleve a sus animales. Ha tenido asistencia psicológica, nosotros tenemos un dispositivo que incluye asistencia legal, psicológica y social. La dificultad que hemos tenido es que ella como condición para poder salir de esta condición de violencia lo que pide es ser ubicada, pero además con todos sus animales. Y eso evidentemente representa una dificultad mayor. Ayuda que esta mujer agradece, pero pide encarecidamente un lugar para trasladarse junto a sus mascotas. Arriesga su vida y lo sabe, pero para ella ahora estos animales son lo más importante y no los dejará por nada.